Bueno, dos cazafantasmas han registrado increíbles videos y fotos de extrañas entidades que supuestamente rondan en un cementerio y un antiguo hospital. El material fue analizado por un experto, como pudieron más o menos brevemente ver en estas imágenes, y dice que no ha sido manipulado. Vamos a Ecuador, Janet Inestrosa tiene estas sorprendentes imágenes. Son las dos de la mañana y un equipo de cazafantasmas ingresa al antiguo hospital militar en Quito. Aquí, hace más de un siglo, funcionaba la sección de neonatología del antiguo hospital. Los cazafantasmas se instalan en un corredor y colocan un puñado de caramelos. Esperan que la misteriosa entidad quiera manifestarse. La psicofonía es clara, es un niño que pide ayuda a su madre. Algunos trabajadores del hoy Museo de Arte Contemporáneo reportan que varias personas afirman haber visto una niña deambulando por estos corredores. Vimos que la señora regresó corriendo hasta el punto de información, que es el counter. Nos cuenta que ella había visto una niña que estaba en la puerta de ingreso a la exposición, vestida de blanco, sin zapatos. La niña estaba descalza, vestida de blanco y con el cabello suelto. Cristian Barragán, quien se presenta como canalizador de energías, dice estar convencido del por qué para los niños es más difícil asimilar la muerte. Si tú le preguntas a un niño en vida qué es la muerte, o sea, no te va a poder explicar con certera qué es. Incluso ya ha festecido, ellos no asimilan. La creencia de que extrañas energías conviven con los seres humanos en este mundo no es nueva. El padre Higinio Lopera, uno de los pocos miembros de la iglesia ecuatoriana autorizado para hacer exorcismos, nos cuenta cómo interpretan este tipo de presencias del más allá. Hay personas que, esto si es muy cierto, dejan ataduras o nosotros tenemos ataduras con ellos. Durante su visita al antiguo hospital, Cristian también detectó la presencia de un hombre que se pasea por los baños. En esta parte, si ustedes se fijan, hay una persona que se cruza justo en ese momento. Asimismo, esa persona se mantuvo en dos lugares. Nosotros seguimos firmando, regresamos la cámara y al final se nos esconde una persona. Cuenta la historia que se trata de un militar al que le gustaba espiar en el baño de mujeres. Él murió, pero su presencia todavía se siente. Yo sentí como que una mano me tocaba. Pero yo regresé a ver y digo, imposible, digo, si solo yo era la única persona que estaba en el baño. Otro lugar en donde se sienten fuertes energías es el cementerio de Calderón, ubicado al norte de Quito. Uno de los investigadores toma una fotografía y se puede visualizar que es un señor o un joven justamente cruzando, yendo a cruzar este pabellón. Cuando los cazafantasmas revisaron el material logrado en el cementerio, encontraron varias sorpresas. Como esta fotografía, en donde se ve la silueta de una mujer orando frente a una cripta. Muy de cerca, otra mujer escondida tras las tumbas asoma su cabeza. Todavía incrédulo, sometimos los videos y fotografías de supuestos fantasmas al análisis de Francisco Moncayo, productor de efectos especiales, quien trabajó en películas muy taquilleras como La Huérfana y Distrito 9, precisamente ganadora de un Oscar por sus efectos especiales. Lo que nos dijo, nos dejó pensando aún más en este mundo paralelo. Francisco Moncayo empieza analizando esta fotografía, en donde se ven dos extraños rostros, uno en la puerta al fondo del pasillo y otro en la ventana. Se analizaron los niveles y la gama de cada canal, ¿no es cierto?, del rojo, del verde y del azul, que es lo que conforma un video. Pues a través de eso pudimos observar que no había ningún tipo de manipulación de las imágenes. Yo alcanzo a ver como un rostro en la imagen, en la imagen de la puerta, no es montaje. Pero la imagen más sorprendente captada por los cazafantasmas es esta. Es una persona que va caminando con nosotros y en este caso la chaqueta que él usa es transparente, o sea, ya estaba materializado y llega un momento que se desaparece. En este caso Francisco Moncayo considera que es una cuarta persona que camina en el grupo y no un fantasma. No es nada de energía lo que vemos ahí, es pura materia, ya que físicamente está interfiriendo el reflejo que produce una de estas linternas con respecto a la cámara. Pero Cristian asegura que esa noche solo estaban tres en el grupo y que aunque parezca increíble, la entidad tendría la capacidad de materializarse. Podemos hablar que es una entidad que ya tiene una manipulación de tiempo, espacio y masa porque se materializa. Aparatos que detectan fuertes energías, personas que dicen que oyen, sienten o ven cosas extrañas, imágenes inexplicables. ¿Los fantasmas existen? Muchos prefieren no pensar en eso y seguir creyendo que son producto de nuestra increíble imaginación. Sin embargo, los expertos en estos temas dicen que el odio, el rencor y hasta el amor pueden generar ataduras entre los espíritus y el mundo real, eso lo dicen los expertos. Por eso recomiendan no invocar a los difuntos, perdonar cualquier situación pasada y dejarlos descansar en paz. Señalan también que el miedo es lo que más alimenta a estas entidades. Señalan también que el miedo es lo que más alimenta a estas entidades.